Con apenas un 4 o 5% de insumos y medicamentos, que eso denota que precisamente el gobierno ha abandonado los hospitales, los tiene en lockout, es decir, en cierre automático, y se mantienen las puertas abiertas porque el equipo de salud ya está tratando de resolver los problemas con nada, con apenas el 4 o el 5% de medicamentos. Y si van a la farmacia, a los lugares donde expenden estos medicamentos, tienen que ir a 7 o 10 para lograr conseguir unos 2 o 3 medicamentos.